Vamos a ver solamente los que estamos de juicio, arriba de Palmas, donde están los campeones ¡Azabuji Sorte! ¡Ya vengo a esa puerta, la cola! ¡Ahora va a pasar! Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Es que vive de la vida, rica de tu corazón Es que vive de la vida, rica de tu corazón ¡Venga! Estrellita de mi vida, no alejare tu calor Estrellita mañanera, dale, dale tu calor Si no alumbres tu camino, solito se perderá Si no alumbres tu camino, por Dios, se puede perder Si no alumbres tu camino, solito se perderá Si no alumbres tu camino, solito se perderá ¡Pajarito! ¡Epa! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Pero que bonito! Si no alumbres tu camino, solito se perderá Me grita la banda del río Me grita la banda del río Te llego cuando recuerdo, ay, leíba Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida, ay, leíba Como ese río que corre Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida, ay, leíba ¡Ea! ¡A ver, vamos cantando todos! ¡A ver, vamos, arriba! ¿Dónde están los campines? ¡Posicioso! ¡Eso! ¡Caramito! ¡Vamos bailando! ¡Latona! ¡Vamos más como baila, baila ¡Eso! ¡Y la palma es arriba! ¡La palma es arriba! ¡Los que estamos alegres! ¡Vamos a moverme un poquito más rápido! ¡Paj! ¡Paj! ¡Dándome arriba! ¡Pap! 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 ¡Andas arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Y la pereza! ¡Dónde están los vice-campeones de Panta Teresa! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos bailando! Para la iglesia campeona de la Tola Eso Para mi amigo Héctor González Muchas gracias por la serenata Eso Para todas las rositas Y para los vice canciones Eso De la Tola Rosas y espinas Tú me dejaste Como recuerdos de tu cariño Rosas y espinas Tú me dejaste Como recuerdos de tu cariño ¿Por dónde andas, mujer querida? ¿Por qué me pagas con tu traición? ¿Por dónde andas, mujer querida? ¿Por qué me pagas con tu traición? ¿Por qué me pagas con tu traición? ingrata mujer, tú me has querido, me vas a sufrir, con tu desprecio ingrata mujer, cuando tú vuelvas, será muy tarde, volver contigo ya no, ya no, cuando tú vuelvas, será muy tarde, volver contigo ya no, ya no. Para los jóvenes y ser de Valencia, cuando tú vuelvas, será muy tarde, volver contigo ya no, ya no, cuando tú vuelvas, será muy tarde, volver contigo ya no, ya no. Están cansados. Y ahí están los campeones de San Agustín, eso es Bukicefa, eso es que bonito, vamos con las palmas arriba, eso, ahí están, para la gente que está en el cuerpo, los campeones, les voy a brindar chichitas de color, les voy a brindar chichitas de color, a toda la gente de buena voluntad, que han venido todos a festejar, a toda la gente de buena voluntad, que han venido todos a festejar, me invito a citar. La correcta canción, vámonos con nuestra canción, la correcta canción te lo quitamos. ¡Eso! 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 De esta gruta Emmanuel ¡Aowej elecciónizers! ¡Alega rápido! ¡Heyhey! ¡Еso! ¡ikerida en San Alfonso!